¿Qué tal? Los saluda Enrique León, soy integrante del Baleón Folklórico Nacional del Perú. Esto está genial, hemos venido desde Perú con todas las expectativas de dejar el país en alto, de mostrar nuestra cultura, mostrar nuestro arte. A mí como peruano la sensación es realmente indescriptible poder venir como a representar, a representar en Perú, nosotros somos una especie de embajadores, ¿no? Y que venimos con nuestra cultura a poder mostrar, mostrar la riqueza de nuestro país, entonces, es un orgullo. Y como les digo, con todas las ganas de dejarlos a ustedes, pues, con este saborcito Perú, y que puedan pronto, de repente, visitar nuestro país y disfrutar más de lo que nosotros les vamos a ofrecer el día de hoy. Bueno, es mi primera vez, creo que nuestra primera vez aquí en Dubái, y la experiencia ha sido impresionante, linda, la emoción del público se ha sentido en todas sus palmas, en las sonrisas de todos, y muy emocionante. Y también, este, con, casi con aire y sin los ojos, entrando a bailar, emocionado, y ahorita, que estoy recordando ese momento, se me cargan un poco, a ver si se quedan emocionantes. Lo máximo, este, es una gran experiencia, esta es Dubái, encontrarse con cada, este, con el mundo, o sea, son guayes de 100 países, 190 países, tengo entendido, y es increíble, increíble. Lo más bonito, lo más lindo. Un abrazo para todos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.